Especiales del 20 al 26 de febrero en supermercados Las Américas. Chile serrano 1.39, naranja mediana 4 por 99 centavos, cilantro 45 centavos cada uno, repollo 2 libras por 99 centavos, cebuita mexicana 85 centavos el bonche, rábano manojo 2 por 99 centavos, toronja 1.5 cada una, zanahoria bolsa de 2 libras 1.5 cada una. Y recuerde que en supermercados Las Américas, nadie nos gana.